Bienvenidos al día de hoy, estamos en la triatlón de Colombia Brian Gamer no alcanza a entrar Arranca el drone, y esta vaina como se controla ¿Sé por qué gira? ¡Ay! ¿Por qué se gira solo? ¿Por qué se gira solo esta cosa? ¿Por qué la cámara se gira sola? Oiga manito, esto que le pasó Ya, ya vi por qué, si era el joystick Va, pero sí Manuel Cobb se sale de la carretera Josep va de primeras ¡Epa Josep! ¡Ojo! ¿Cómo que lanzó con el boom? Los mandó a todos a volar Hayder quedó por acá abajo volado Arranca el se quedó por acá Gracias el parafranking por el follow Se quedamos por acá, Juan Nico El pro salió a volar por los aires Hayder lo rebasa abajo, Nico detrás El pro llega hasta acá No encontramos al Josep, se lo mandaron hasta Japón ¿Dónde carajos está Josep? Arranca el acaba de salir a volar Manuel Cobb avanza Hayder, recuerda que pueden hacer el comando boss También pueden hacer el otro comando No me acuerdo cuál era Comando boom, si no estoy mal Para que los exploten a todos Viene Hayder, Lemus de primera Juan Nico de segunda El pro de tercera De cuarto Josep Arran Gaming de quintas Aparece Josep por fin Después de que mandó a volar a todo mundo Manuel Cobb y Arran Gaming Se pelean por la última posición Vienen todos corriendo Juan Nico Josep se ha metido por allá Debajo del puente Siguen avanzando Siguen avanzando Siguen avanzando Siguen avanzando todos Arran Gaming Juan Nico De primeras El pro le persigue Pero ese es el Renault 4 No le mete más El Renault 4 La Z2 lo que pueda Juan Nico llega de primeras Pega su brinco Y no encesta El pro 102 No, no encesta Hayder Pega en la parte de abajo La Z2 también Viene Josep Viene Josep Viene Josep Viene Josep Carreras clandestinas De Colombia Y de Twitch Bienvenidos a su carrera Chan Papi Mero chancletazo Que le acaban de pegar Se cuelgan Se cuelgan Se cuelgan Se cuelgan Arran Gaming No alcanza a entrar Se quedó Papi Cogieron el boste Va a comienzar ¿Quién va de primeras? Mera matada Que se acabaron de pegar aquí Ay Dios mío Juan Nico Sale a volar por allá Lady de Tech Derrapa y se sale Adam va de primeras Va de primeras Uy papi Mera sebra que lleva andando Pega la carrera El público enloquece Viene de primeras Viene de primeras Mientras tanto Vamos a ver Que está pasando por acá Todos se mataron Va por debajo Ay Dios mío Mera matada Que se pegaron aquí Salen unos Salen los otros No salen el resto Se quedaron trabados Ay Dios mío Esta gente Ay Dios mío Activa en el boste Activa en el boom Mejor dicho Lady de Tech Ese carro Le va botando aceite Papi Vea eso ¿Dónde está? ¿Cómo? Ay Dios mío Hicieron Ay Dios mío Mandó a todo mundo a volar Virgen Santísima Yo se mandó a todos Los mató Manito el pan a Franky Vea por ahí No Brandon mire Donde llegó Da Ve cómo quedó Dios mío Esta gente Ay Dios mío Se están matando Ay Dios mío Mi tío Joaquín Se mató Hyder sale a volar Por aquí El pro Mire ese tiestazo Que se pega Pro También pega El pan a Franky Adam Flash Esta gente No sé si los bits Se pueden configurar Para que sean Un poquito menos ¿Dónde viene el pro? Hyder Juan Nico Brian Joseph Viene metiendo En la carrera Hyder y Joseph Se pelean En la curva lo pasa Juan Nico Se acaba de caer el agua Papi Se lo van a tragar Los cocodrilos Este pasa por allá Brandon Daddy Defect Ojo Quién llegó de primeras Adam llegó de primeras Flanking le pasa después Vamos a ver quién termina Ese estando Segundo aquí viene Daddy Defect Véalo 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 Viene corriendo Viene corriendo Papi viene Métese chancletazo Viene pero a toda Ahí llegó Untoy Pregunta el pan Velos 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 Paso el pan a Franky Viene Viene acá Y no en cesta Brian Gamer Ojo Pasa la cesta Perfecta Sin tocar Papi Hyder Lemus Hyder Ojo Paso Embombado El pro El pro Papi Papi Y pasa Oiga Ahora sí están Encestando Todos el carrito Vieron Juan Nico Le pega Y pasó El limpio La cesta Juan Nico No ha pasado Papi Se quedó ahí Trabado Cayeron todos Quién falta Quién falta El pan a Franky Llega de últimas Y ave maría Qué berrión De esta carrera Mijo Cómo la vieron Pues No 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 Vean eso Que le gancha Le mete el último Empujoncito Epa Llegaron Mijo Cómo es Pal turbo Comando Vos Comando Papi Velo Velo Hasta yo Voy participando Ahí Arranco De primeras Velo 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 Oiga Hider Lemus Le mete Un chancletazo A eso Miren eso Papi Ese carro Sin clutch Velo 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 Hider Se queda Por ahí Atrapado Por meter Ese turbo Yo me quedé Por ahí Traba Mi carrito Va solo Mano Mi carrito No le hago Ay Mira A través Del puente Adam Flash Se queda Por acá Quién más Va peleando Por aquí Juan Nico Este manito Acaba de volar Por los aires Oiga Es que esta pista Está más complicada Todo el mundo De que Por ahí Atrás Velo 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 Juan Nico Va cogiendo La ventaja Se pierde La carretera Papi Brandon Aguirre Le mete El tristazo El pro 122 Eso Hider Métale Boss Métale Boss A eso Así como No seas Mamón El pro Le metió El boss Cuando no debía Al Cuando lo mandó Creo que Le metió El turbo Cuando no podía Papi Aran Viene ahí También Aran Métale Métale Turba De Zoran Gaming Velo 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 Brincaron Ay Mató a todo mundo Manito Boom Boom Gracias Dios Gracias Vea Mandó a todo mundo A volar Por ahí Cabe Hider Por ahí Cabe Arango Está Dios Por aquí Afuera Manuel Por allá Vean Estos Quien se van Matando Ay Dios Mio Acaba De cruzar El charco Yo terminé Por aquí Al lado Del río Veanme Por acá El carrito Están dando Cero Por ahí Terminó El protesta Por acá Detrás Dios mío Se metieron Hasta entre El público Dragon Gaming Viene por aquí También Dónde está La meta De esta Vaina Papi Dónde está La meta De esto Ah Estos dos Se quedaron Por acá Métanle Turbo Métanle Turbo Eso Métanle Turbo Ay Salud Para mí Mismo Velo 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 Oiga Manito Yo no encuentro La meta De esto ¿Dónde está La meta? Por aquí Uy Juanico Se acaba De meter Medio Tiestazo Siguió Derecho Por allá Aquí van En una Riñen Y la Jue Madre Vean Eso Como Se pelea No me Por allá Viene Era Gaming Viene Escribiendo Los conos Hyder Acabe De pegarse Un salto Brutal Lo sacó De la carretera Aquí Si no Meten El Turbo Papi Sigue En derecho Acá Tenemos La super Cámara Se acaban De barrar Todos los conos De la cámara Bien impulsado Bien impulsado No le pega El tiestazo Salta 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 Este Ay Juanico ¿Dónde vino a terminar? Ay Dios mío ¿Dónde vino a terminar? El Pro Todos Miren Aquí tenemos La meta Aquí tenemos La meta Vamos a ver Quien llega A la meta Vamos a ver Quien llega A la meta Primero Porque están Como demorados Miren Nada que les da La curva Vean Mi carrito Está por aquí Botado Velo Velo Ay no Manito Epa Mi carrito Ya empezó Mete el turbo Mete el turbo Y Salgo a volar También por los aires Epa Juanico viene Primeras Papi Lo está frenando El cono El cono De ¿Cómo es que se llaman? De Toy Story Ah y se acabó De meter un tiestazo Se salió de la carretera Ya iba a llegar A la meta Papi Se salió de la carretera Juanico 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 Velo 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 Papi Oh se quema Ahí con el pastico Viene pasando Viene a toda Viene a toda Viene Swampanson Se va a salir Contra una piedra Se va a salir Juanico Y se pasa Y corona Papi Juanico De primeras Papi Viene a toda ¿Quién viene? Viene 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 Con Hay Dejar El proceso De Puesto Pasa Ahí 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 Y Y Los dos Se chocan Hayter Queda De terceras Upa Va Viene Estas Dos de cuartas Aran Game Entra Vea Comprando Una guerra Se estampan Viene Yo se Viene Yo se Viene Yo se Viene Yo se Papi Paso Hasta Por encima De arco Manuel Pasa 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 Y Paso Limpio El arco Ave María Manito Esta gente Si le metió Chancleta Estuvo Viene Viene El pana Frankie Viene Mi carrito Viene Últimas 52 segundos Para terminar Y que opinan De mis dotes De narrador Viene Metiéndole Chancleta Viene 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 Ryan Gamer Vengo Está Yo Vean Pasa Ryan Y Papi Culminaron De primeras Juanico Lance Pues Es de Comando De carrera Después Se fue Arrancan Arrancan Todos Arrancaron 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 Yo también Le meto A mi carrito Papi ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ay papi Le metimos Y mire Cuando me fui Me alenté Toda la carrera De eso Pero Papi Usted Se fue Pero Papá Cabelo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay Dios mío Que descontrola Esto Miren A Hyder Lemus Por ahí ha salido ¿Dónde está el Pro? Brian Game Por ahí ha atravesado Brandon Aguirre Juan Chocó Y Samuel Manuel ¿Dónde está? Yo se va por aquí Y papi Yo se va de segunda Va metido en la chanqueta De carro Velo 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 Lo va a adelantar Por la curva Va por la derecha Va por la izquierda Va por la derecha Va por la izquierda Le mete chanqueta Le mete chanqueta El público Enloquece Se queda Yo se lo atrapan Los conos De Toy Story Se queda Ahí Juan Chocó Y le mete su tiestazo Por atrás Le atrapó Ese parachoques Velo Velo Va metido Oiga Esta gente Mucho Vete La chanqueta De carro El Renault 4 Va por ese Jeep Es que Huancho Va en pura Toyota Vea Yo se va En un Renault 4 Y huancho Hay papi Este se va En el carro Del safari Velo 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 La multitud En lo que hace Todo el público Arriba Arriba Ahí Se mete Mero Tiestazo Joseph Sigue derecho Papi Pero retoma Rápidamente Lo pasa Dan Flash De primera Manuel Cop De segunda Ay Dios mío Mero Chancletazo Esta gente Va por acá Matándose Hasta ahora Todavía Mi carrito Ni siquiera Ahí Véalo Por allá Está Hay El moderador Papi Mi carrito Va tomando La ventaja Juan Nico Juan Nico Se queda Lo pasa Manuel Sof Adams Estrella Por aquí Papi Ay Dios mío Se va soltando Este carro Trabaja Sacas Pura llama Amarilla Algunos me ayudan Encontrar Encontramos la meta Vela 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 Oiga Está larguito Esta carrera Y Manuel Koff Viene de primeras Papi Manuel Koff Viene de primeras Metanle Turbo A eso Metanle Turbo A eso Viene Manuel Koff Va a ganar Va a ganar Va a ganar Va a ganar Papi No le falta Venía Venía Segunda Si se quedó Manuel Koff Se acaba De salir De la carretera Y llega A la meta Victorioso Papi Y se queda En el arco No pasó Adam Flash Se pasa Derecho Cae al agua Cae al agua Cae al agua Y el tercero Pero ya cayó Adam Flash Al agua Otro que pasó Derecho Vengo Vengo Yo Vengo Yo Y Uy Papi Pasé en limpio Pero también Caía al agua Ay no Me queda En la orillita Y papi Yo se me cayó Fue encima Manito Velo Velo Mero testazo Brandon También Mero testazo Ahí El paraflank En otro testazo Ay No papi No hizo esta Uy Samuel Tader Hizo esta Mijo Ese si llegó A donde era Comienza la competencia De taxis En Colombia Le meten Bueno Taxis versus Una Toyota Oiga Si veas Solo taxis Van aquí Papi Ahora si Van a ver La guerra El centavo Joseph Inicia De últimas Uy Se queda Joseph Con ese Renault 4 Papi No le dio El nitro No le dio El nitro Oiga Es que Voz No papi Tampoco da tanto El voz Solamente le da Todos Por allá Ahora llega Inversario A volar Adrián Alejo Miguel Vea Ya los que salen Azulitos Son los que son VIP Por eso Por eso Por eso creo Epa 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 Va metiendo Chancleta Velos 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 El pana Frank Uy Por acá Salió A volar Uy Jue Pucha Salió A volar Velos Velos Juan Chocoy San Alejo Juan Nico Oiga Joseph Donde quedó Botado Manito Donde quedó Joseph Donde quedó Joseph Yo lo había visto En algún lado Quedó Por acá Se metió Un melotistazo Por aquí Al infinito Y más allá Va Brandon Aguirre El pro Epa Vea Joseph Donde va Metió Mero Chancletazo Uy Se adelantó Todo Casi Casi Si hubiera Cayo En el puente Arrancaba Y de una vez Caben Oiga Como que todos Le metieron Turbo Ojo Muchísimas Gracias Hasta la vista Baby Miren Como Hasta ahora Viene cayendo No Si es Mamón Velo Velo Donde lo dejaron Manito El Joseph Lo mandó A esta vaca Con esa Esclosión Pana Bueno Va al pro De primeras Ah no Manuel Si El pro De primeras Manuel Con El estado Que lo mandaron Vea Aunque el pro Se acabó No El pro Se fue Para otro lado Casi Llegaron Velo 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 Viene Manuel A pesar De que salió Volando Recupera Su posición Miguel Viene Detrás Casi Se lo lleva Si no coge Esa curva Se lo hubiera Abarrido Papi Ya necesito Nada Espacial Conocí Toda la Galaxia Literal Lo mandó A volar Conocí Toda la Galaxia Viene Se pasa En el pro Manuel Sigue luchando Sigue luchando Sigue luchando Ah le metió Turbo Donde no era Y salió A volar Ah y ahora Cayó Entre el agua Viene El pro No le hubiera Metido Turbo Papi Hubiera Alantado Al pro Tienen Que saber Cuando Activar El turbo Viene Juan Chocoy Viene por ahí Santiago Epa 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 Uy Miguel Esta que se pelea Por ese primer puesto Guanchocoy Lo va a alcanzar Papi El que sepa hacer Esa curva Chiguiro Bendito Ahora si Necesitas un barco Ay Juan Chocoy Se salió No mames Yo se los mando A volar A todos También Velas Velas Ahora Juan Nico El que mandaron Para el espacio A Juan Nico Ahí De la mano El cop Ahí viene Joseph De primeras Ay Joseph 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 Va adelantando Joseph Estrelló Santiago Ahí pasa Ahí pasa Juan Chocoy Se estrelló Joseph Joseph Se quedó atrás Le ganó Juan Chocoy Joseph Se queda Se queda En el muro Se queda En el muro Logra atravesar Pasa 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 De tercera Si lo llega Si llega Si llega Si llega Métale Changleta Joseph Métale Métale Y Casi Casi Pasaron Todos Epa Meroti Estazo Que se pegan Ahí Joseph Se quedó Como De sextas Manito Buena Buena ¿Quién Falta Falta Hay Viene Brandon Entre Haider Haider Lo frenan Los Seguros Social El seguro Social Lo tiene Frenado Vea Papi Le trago Un panel De abejas Ahí Tiene la oportunidad De pasarlo Tiene la oportunidad De pasarlo Pasan Limpio No es Estrella Papi Y Haider De una manera Increíble Y se está En limpio Adivina Alejandro